Y ayer ya, con un sol marcar, siempre hay allá lugar Soy el que yo debo nacer, por si me gusta bailar Soy el que yo debo nacer, por si me gusta bailar Soy el que yo debo nacer, por si me gusta bailar Soy el que yo debo nacer, por si me gusta bailar No soy ya que yo me voy a hacer Para por si ya están a mandar 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 Para por si ya están a mandar